Ya exploré desiertos Ahora busco el verde en cada hoja En cada voz y que las palabras Pese lo mismo en la boca Que en el centro del corazón Yo experto en derrotas Ya no acepto sonrisas ni promesas Sin valor prefiero estar solo Con vergirme en isla Cerca en la costa Junto a la playa Por si acaso un día tú Cruzas el puente Cruzas el puente Cruzas el puente Cruzas el puente Y me besas con tus labios En mis labios para siempre Y me dices muy despacio Todo va a ser diferente Viviremos en un faro Que solo abre un hombre hacia el frente Bailaremos Sus desnudos Bajo las lunas creciendo Yo, Capitanerí Ya no busco vertiendo Doblo la vela Rompo el timón Prefiero estar solo Con vergirme en isla Cerca en la costa Junto a la playa Junto a la playa Por si acaso Un día tú Cruzas el puente 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 Que solo hambre hacia el frente Bailaré desnudo bajo las lunas creciendo Subtitulado por Jnkoil